No se puede evaluar demasiado, sobre todo, de cómo estaba la situación climática del campo de juego, sobre todas las cosas. Era muy difícil jugar. Los dos equipos intentábamos jugar por arriba para tratar de poner la pelota en campo rival y a partir de ahí generar alguna situación que pudiera provocar el error defensivo. Desde el juego no se puede analizar demasiado, pero por ahí sí contabilizamos las situaciones que se han generado a través de lo poco que se pudo jugar, creo que fuimos o tuvimos por lo menos algunas situaciones más de poder concretar. En cuanto a la posible suspensión del partido, no sé si hubiese, contesto lo que dije recién, no sé si hubiese sido lo adecuado. En vista al espectáculo hubiese sido lo mejor, pero estaríamos discutiendo de cuándo se jugaría este partido, ya que nosotros tenemos un calendario bastante cargado. Nosotros necesitábamos buscar el partido por arriba y veíamos que por ahí no lo estábamos encontrando y, bueno, no teníamos muchas opciones como para que futbolísticamente pudiéramos ir o desplegar nuestro juego y necesitamos jugar por arriba y en el juego aéreo Pesela es muy fuerte, que se vaya a jugar al área, que intentara ser un número nueve más en esas condiciones y, bueno, hoy salió porque fue él quien hizo el gol. Tal vez si no hubiese hecho el gol me hubiesen dicho por qué puso un defensor. Más allá del error, que por ahí creo que dio la sensación de que había sido penal, porque el movimiento, hasta yo pensé que había sido penal, porque el movimiento es claro con la mano, pero después determina que no le pega, se puede que se haya equivocado. Después hay un gol nuestro, un Orsay que le cobran a Sánchez, centro a Teo, que no estaba en Orsay y por ahí se equivoca también el Leiman en levantar la bandera, yo creo que también ahí se equivoca, pero bueno, en definitiva los árbitros se equivocan y nosotros también nos equivocamos y todo el mundo se equivoca y en estos partidos todavía mucho más, ¿no? Porque están al límite, juegan al límite. En la entrada en calor ya se veía que había agua, pero igual la pelota por lo menos picaba. Después del transcurrido de los minutos, obviamente que no fueron las condiciones lógicas para un partido, pero es entendible que se juegue, creo que por más que para el espectáculo o para nosotros no era lo mejor, creo que estuvo bien y nosotros queríamos ganar, creo que en este momento estamos por ahí un poco dolidos y en la cabeza por ahí pensamos que se nos escaparon dos, pero bueno, veremos. Con el tiempo creo que seguimos sumando, eso es lo importante. Lo bueno es que nos repusimos, tuvimos varias complicaciones durante el partido y llegamos al empate en un momento ya complicado, después estuvo para definirse, al final para los dos y bueno, terminó en esto. Siempre es bueno sumar, así que veremos cómo terminamos la fecha, pero en este momento creo que se nos fueron dos puntos importantes.